Música Estamos trabajando en todo Bolivia y Cochabamba no podría ser la excepción. No tiene punto de comparación con ningún salón, es diferente, es único, le representa mucho brillo, uñas que duran más del mes, creo que como mucho bling bling, que es lo que un salón ofrece normalmente. El Salón de la Mexicana aparte trae todas las técnicas de tendencia fuera del país y créeme que no hay un salón en Bolivia que tenga la calidad y toda la variedad que el Salón de la Mexicana tiene. A diferencia de pegar tips y hacer la clásica uña con extensión que se hace en Bolivia, nosotros esculpimos y tenemos una sola pieza armada, pero con todo integrado, con encapsulados y cosas muy geniales que solo en uñas de la mexicana se ve. Lo que nos caracteriza también es las fantasías y los colores o look diferentes, pero principalmente nuestro fuerte es que no somos egoístas, estamos compartiendo conocimientos en Bolivia y nuestra especialidad es capacitación. Así que todas cordialmente invitadas, esta belleza y este bling bling lo pueden incorporar a su salón o dedicarse de forma independiente. Expo Tendencias 2019, clausura al día de hoy, pero Salón de la Mexicana no. Continuamos con ofertas y promociones todo septiembre, Amiga Cochabambina, tenemos cursos dos por uno para ti, para que aproveches y para que no dejes de incorporar esta nueva tendencia y esta nueva moda muy bling bling de Salón de la Mexicana. Música 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 Música